Salve Puebla Vaga, aquí vamos a enviar, ¿cómo se llama compadre esta? Que me lleve el diablo, que me lleve el diablo se llama, compadre Mitchell Vámonos Ricky ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero un flor gritando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿Para qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te paldigo, ¿qué gano? Vengo como un nivel feliz Y a mí que me lleve el diablo ¿Qué? 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 Así que Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba a abajo Estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú vives feliz ¿Y a quién? Y a mí No, pero ¿por qué a mí? ¿Ves cómo no? A quien se, 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 a la caridad A caridad, a caridad, a caridad, a caridad Meludío, meludío ¡No! Y a mí, a mí Que me lleve el diablo ¡Sale Raza!